Vamos con la mesa de análisis. En Proyecto Puente estamos contigo. Nutre tu cuerpo con ejercicio y buena alimentación. Fortalece tu mente y enriquece tu espíritu a través de la familia y los valores que nos conectan. Cuente contigo con Mariel Montes y Mayra Leiva. Adelante y dos casos a ver que nos ocupan y nos preocupan. Lo que pasó ayer con los maestros es que el fondo es una desatención por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno de Sonora de no atenderte, no haber salido a atender a los manifestantes. Se hace una persona que va a ir para el hospital y el sábado jóvenes, otra vez jóvenes, agrediendo a Monterosa. Yo veo esto también porque la policía pasa y pasa y la policía municipal de Hermosillo anda preocupada en buenas noticias, anda preocupada la policía de Hermosillo en que no la vayan a criticar, en anunciar con bombe de platillo antidoping. Se anda preocupada, pero no en patrullar a veces, lo que decían ahorita también, lo que estaba pasando en la ciudad. Esa es una parte de la falla institucional. La Secretaría de Educación y Cultura, también del Gobierno de Sonora, de no atender a la gente. La policía Hermosillo, que está rebasadísima por lo que veo en las noches. Pero también habla de lo que está pasando como personas y de lo que permiten los padres con sus hijos. Gorilas, son gorilas ellos. Y pasa cada rato, golpean a guardias, golpean y no pasa nada. ¿Por qué le tienen miedo a la policía Hermosillo? ¿Han de ser el hijo de algún influyente? No sé, hay que decir las cosas como son. Es decir, pero la responsabilidad ciudadana también de por medio. Y junto con esta manifestación de la furia, el volante y de esas estampas de la sociedad. Mara Leiva, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todos los puenteros. Buenos días, María. Y María Montes. Bienvenida, María. Buenos días. Y muy molestos días con estas noticias, ¿verdad, Luis Alberto, en nuestra comunidad? Sí, pues una falla social, ¿no? Institucional y social, ¿no? A ver, ¿por dónde empezar? Mira, para empezar, en la cuestión esta de la institución educativa que tenía manifestantes en su exterior, sí es bien importante señalar que todas las personas tenemos un derecho a manifestarnos libremente. Todas las personas. Entonces, imagínate, yo soy maestra universitaria. Nosotros hemos tenido manifestaciones desde que empecé a la universidad por distintos motivos. Pero sabemos y conocemos que es un derecho que tenemos de manifestarnos. Y también, claro, las instituciones tienen la obligación de atender no nomás esas necesidades, ¿verdad? Y esas peticiones de los manifestantes. Pero también salvaguardar la seguridad de los mismos manifestantes en este caso. Porque estaban en un lugar colindante a la zona escolar. Eso por una parte, ¿no? Lo segundo es, las personas, Luis Alberto, nos hemos vuelto al volante cada vez menos, menos tolerantes del peatón. ¿Sí? Cada vez menos tolerantes. Nos tienen cansados porque van los peatones con el celular. Nos tienen cansados porque van desatentos. Sin embargo, esto de echarle el carro encima, por ejemplo, a personas que están afuera de una institución en cualquier lugar, habla de que no estamos trabajando en el control de nuestro temperamento. Ya no te hablo de un problema de salud mental, de que no vayan a terapia, no. El control cotidiano de nuestra persona. Con respecto a los jóvenes que no se ven tan jóvenes en esos videos, Luis Alberto, estuve haciendo yo una indagación con personas de Monterosa. Y la mayoría coinciden en que alguno de ellos, esto es información informal, la que estoy quedando. Es externa. Y es externa de los mismos vecinos. Que al parecer a uno de ellos se le había ido un Uber sin regresarle a la feria. Que al parecer el guardia había dejado salir de la privada a este Uber por desconocimiento de que el residente estaba esperando una feria. Salieron a buscar al Uber, no encuentran al Uber, regresan y se ensañan con la persona que lo dejó salir. Esto es, te digo, datos de los mismos residentes. Se ha hecho muy poco y no te creas que hay ahorita mucho movimiento de los residentes en apoyar y en auxiliar lo que le pasó al guardia. Desde la primera privada que se hizo con caseta de guardia, que fue hace 25 años, casi 30 años, que fue Capistrano la primera, que está en Navarrete Final, ya había estos descontrolos y estos abusos de estas personas que los resguardan y que ganan prácticamente el mínimo, Luis Alberto, por muy poco dinero desempeñan esas actividades. Algunos con un uso abusivo de su tiempo, en excesivo de horas, con muy poco sueldo. Pero aparte, tolerar a gente que es el mismo residente. Porque no estamos hablando de alguien externo que no conocía las reglas, que conocía que hay cámaras, que conocía que estaba expuesto no solamente a este juicio social, sino al juicio del mismo comité de la privada para que tomen cartas en el asunto. Yo, la verdad, Luis Alberto, soy de la idea que sí se haga la denuncia formal, que sí son daños importantes los que sufrió este señor, que sí lo agarraron desprevenido, que sí fueron entre dos personas, pero lo más importante, y en mi caso personal, lo que menos tolero, que sigamos poniendo al alcohol como el protagonista de todas nuestras historias negativas. El alcohol, el uso abusivo del alcohol y desmedido, no solamente descontrola lo que como personas ya llevamos dentro, sino que aparte lo ponemos de pretexto para sobrevivir a estas situaciones. Porque ayer en redes sociales, en el estudio que hice, la referencia era, es porque estaba tomado, es que la culpa es del alcohol, la culpa es de la persona, la responsabilidad es de la persona. Y el que yo no me sepa regular, o que no sepa entender que yo en una situación alcohólica, mi temperamento cambia, no le pasa a todas las personas esto, pero esta persona que tuvo una conducta violenta, es solamente, la tiene con alcohol y la tiene sin alcohol. Sin embargo, es desmedida cuando hay alcohol de por medio. ¿Cómo ves, Mayra? ¿Y los papás qué andan a estar diciendo? Le han de haber guisado un huevito ahorita calientito, ¿no? Al niño, para que, ¿cómo te sientes? Te están criticando, ya me imagino, ¿no? A lo mejor, no te sé la ironía. Bueno, primero que nada, coincido con María lo que dice en cuestión de todo este contexto que hay, pero también está como, yo lo veo como una coladera, que está burbujeando todo lo que está pasando en los seres humanos en la actualidad. Sí. Despersonalizados. Así es. Esto es una situación que en el día a día, tal vez, ahorita lo que contamos son con redes donde nos podemos dar cuenta de esto. Sin embargo, el control de las emociones no está ahí. Una persona violenta sufre violencia. Probablemente esté sufriendo violencia o la va a ir a descargar. Nadie tenemos el derecho, nadie tenemos el derecho de ir a descargar nuestras emociones con nadie más. Y es una falta de control emocional. Efectivamente, puede haber alcohol, pero el alcohol, como dice María, no es necesariamente quien detonó esa violencia. Ya viene. La personalidad está ahí. La personalidad se forma desde el embarazo hasta los seis años. Entonces... Es cierto, porque mucha gente, estoy segura, toma y no se ponen así, a lo mejor. No. Hablemos también de que hay una enfermedad llamada alcoholismo. Sí, por eso. Y son otros niveles y otras situaciones. Sí, pero por decir, como andaba tomado, justificar, pues eso voy. Hay quien se duerme, hay quien baila, hay quien se pone alegre y hay quien golpea, hay quien golpea. Pero mira, justificar las acciones de las personas está para el sol con un dedo de lo que está pasando. Qué bueno que esté pasando esto y que podamos abordarlo para que podamos decir, ¿sabes qué? Esto está pasando en nuestra sociedad. Es una violencia generalizada en todo, en el vecino que te echa la basura porque barra y te lo echa, en el que se estaciona mal, todo lo que hacemos. Pero esta situación es una situación emocional y grave. Ahorita que hablábamos de la guardia privada en los residenciales, ¿qué sucede? Debería de poner la denuncia, sí la debería de poner. ¿Por qué? Porque esto tiene que tener un antecedente y estas personas tienen que pagar por lo que hacen, igual que lo del vehículo con la mamá. Tiene que haber consecuencias. O sea, tiene que haber consecuencias. Hablábamos de cómo podemos generar una conciencia. La conciencia no se genera aplaudiendo las mismas actitudes. Y las redes también aplauden a veces este tipo de conductas porque esto es manifestar lo que yo también deseo hacer. Él lo hizo y yo también lo quiero hacer. Y al rato voy a repetir patrones de conducta que están ahí. Porque la violencia es una cosa. Tenemos ira. La ira es una emoción. Las emociones no son buenas ni malas, solamente son emociones. Pero yo tengo que saber que esa ira puede causar problemas a los demás. Me falta empatía. Me falta tener más amor hacia los demás, más respeto hacia los demás. Lo hemos hablado aquí. Y bueno, las dependencias de seguridad privada o las instituciones de seguridad privada normalmente no están reguladas. Normalmente no están reguladas. Y te lo digo porque yo trabajé en el ISPE y me tocaba a mí hacer esa situación. Y la mayoría de los guardias no tienen ni la capacitación ni tienen todo lo que deba estar registrada. Una institución de seguridad privada. Les pagan el mínimo, los hacen trabajar a veces más tiempo porque les rotan mucho el personal, porque no les duran. Los explotan. Los explotan. O sea, no están regularizadas. La mayoría de las compañías estas no están regularizadas. Y Mayra, ¿y están ahí para cuidar a los residentes? O sea, para cuidar a los residentes de la gente externa que venga a hacer este tipo de situaciones contra un residente. ¿Cómo te vulnera tus derechos la persona que te contrató? Se ve mucho esto en donde hay este tipo de privadas con guardias, que los mismos residentes atacan a los trabajadores. ¿Qué es lo que estamos viendo exactamente? O les tienes miedo. O les tienes miedo. Porque te pagas, porque crees que le pagas una cuota de mantenimiento donde estás viviendo y crees que tienes todo el derecho de hacer lo que sea. Ellos tienen una orden, ellos tienen un reglamento. Son locos con dinero, son locos con pollo. Entonces, eso es la situación. Y estamos permitiendo, y tú decías ahorita, los papás lo permitimos. Porque yo no puedo creer que este muchacho no sea violento en casa. Yo no puedo creer. Y no se ve tan muchacho, yo no lo veo tan muchacho. Bueno, yo no lo vi más que así de lejos en el video. Se ve a alguien corpulento y todo. Pero fue creado en un hogar, pues. Sí, claro. Entonces, si yo como mamá veo esto y no hago que mi hijo pague las consecuencias, lo estoy solapando. Estoy diciendo, está bien lo que hiciste, mijito. ¿Por qué no lo entregas? ¿Por qué no lo exhibes? ¿Por qué no vas y le dices, mira, mijito, tienes una consecuencia, vas a pagar esto, esto, esto? Pero haz algo, pues. Y no se sigue de oficio, yo decía ayer, por ejemplo, y la Policía Estatal y la Policía Municipal, ¿para qué están? Porque la Policía Municipal de Almorcillo no los... Pero aparte en Frente de... Por eso. Dicen, no, es que no atendimos el caso. No te preocupes. Pero si en Frente de Monterrosa está siempre una patrulla. Tú entras por... ¿A cuidar a quién? Claro, o sea, siempre está en Frente de Monterrosa, en el entronque de Progreso y Morelos, siempre hay una patrulla que pudo ir a haber atendido el caso. Lo otro, otro sesgo que yo quisiera que... No deben de entrar las patrullas a las privadas. A las privadas. Tienen prohibido entrar. Ah, sí. Sí, ese es otro... Pues estaban en la, pero estaban de la caseta para la calle. Bueno, de la caseta, pero ellos entraron. Entonces, aquí la situación es... No, pero también es cierto lo que dice, a ver, como están protegidos, lo que dice Mayra, también es cierto, a ver, y que estamos parte del problema, porque somos los ciudadanos parte del problema. Como pagas una cuota como residente, los que vivimos en fraccionamiento sabemos, el comité tiene un poder, están protegidos, y a veces el vecino se cree con la autoridad, de que como yo pago cuota, tú, guardia, te debes a mí. Es un abuso de poder, Luis Alberto. Te debes a mí y haces... Y no me puedes decir nada. Y puedo entrar yo con la reposa de lo que quieres y no me digas nada, porque trabajas para mí. Armados. Claro, es un abuso de poder. O sea, así, así. O sea, no son guaruras personales, no es seguridad privada para una persona, una casa en específico. Exactamente. Lo otro, Luis Alberto, es que sí lo tenemos que poner sobre la mesa, y se lo pido yo y se lo digo al ayuntamiento también de Hermosillo, este consumo desmedido de alcohol, que también de alguna manera nuestra ciudad ha promovido. Les tiene miedo la policía. Les tiene miedo, hay desayunar en familia, hay cantina, hay comida familiar, hay cantina, hay béisbol, hay cantina. Fíjense, en Estados Unidos... Les tiene miedo, porque luego dicen, es que andan de mordolores, es que se van a los bares. Es en general. ¿Dónde está el estado de derecho? Pero eso es tanto policía municipal de Hermosillo como la fiscalía, como la policía estatal. Veo un chamaco de atrás de tres semanas que salió y amenazando a todo mundo, diciendo y anda prófugo, y que me la pegue, que acá, y que tú, y que la estatal, y que la municipal, y la Guardia Nacional, y no pasa nada. Del caso de Natanael, pues. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a los likes, le tienen miedo... Es que, en serio, digo, ¿para qué están las corporaciones? Hace eso. ¿Por qué están haciendo los jóvenes eso? Porque saben que no va a pasar nada. Nada. Y lo preventivo se ha olvidado. Exactamente. ¿Dónde está la policía municipal? ¿Dónde están poniéndose de acuerdo en eso? ¿Y qué tal si hubiera...? Te apuesto que esos jóvenes, los que pagaron, te apuesto que cruzando Nogales van bien comportados y si se van a un bar o si se van a Tucson o Nogales, Arizona, van a andar como ciudadanos escandinavos europeos y no van a hacer eso. ¿Te apuesto? Porque saben que allá si los multan y así los van a pegar una pela al policía y agarra un migro, agarra un gringo que te agarre y te mete al bote y todo. Aquí hacen porque saben que no va a ocurrir nada. Estoy seguro que no sé si sean hijos de influyentes. Yo es que yo estoy muy molesto. Perdón, desde ayer. ¿Por qué? Porque pobres guardias. Yo los he visto y yo tengo el testimonio como parte de juntas. Oye, no le podemos decir nada a los jóvenes aquí porque nos quieren pegar. Y la policía municipal, ay, que yo no puedo hacer nada. Creo que la Fiscalía está investigando. Qué bueno, la Fiscalía de Justicia en el Hijo está investigando. ¿Y los padres no quieren ponerle orden? Mira, simplemente como ciudadano yo puedo poner la denuncia de esto que pasó. Aunque yo no viva ahí, lo puedo hacer. Porque hay un registro, hay un video, hay información que me dice que hubo violencia y que están violentando a una persona. Entonces, yo no puedo hacer como que no está pasando nada. Yo decía una vez hace muchos años que fui a México y veía como una vez en el camión navajearon a alguien y me quedé y se bajó la persona y nadie dijo nada. Dije yo que nunca pierda la capacidad de asombro. Y estamos perdiendo la capacidad de asombro. Hace muchísimo. Estamos viendo eso. Y le golpearon al otro y hago como que no veo y están asaltando al vecino y hago como que no veo. Entonces, a ver, ¿qué es mi vecino y se me va a echar encima y vivo con él, a este muchacho que hizo eso, a estos muchachos que hicieron esto? ¿Y qué? Pero hay un ser humano lastimado. O sea, ¿qué sentirías tú si fueras tú? Si fuera tu hijo. Si fuera tu papá. O sea, es un ser humano que te explicas a la madre, a la esposa, Luis Alberto. O sea, nada más que porque recibe un sueldo y porque el otro estaba enojado y tenía sus razones, pero la otra persona no sabe qué estaba pasando. Entonces, no tienes por qué ir a desquitar esa violencia con nadie más. No lo podemos permitir porque eso lo están observando. Le aplauden. Muchos jóvenes los están siguiendo y hacen lo mismo. Y pareciera que son ejemplos, como decías tú ahorita, por los lines, por todo lo que hay. Y en el caso de la señora, esta persona que lo detuvieron, gracias a toda la ciudadanía que también participó ahí, eso es lo que tenemos que hacer. Lo detuvieron. Llevaba mucha prisa. Oye, ¿cómo le echas un carro a alguien? Pues tienes que tener una ira tremenda y una violencia generada. Desmedida. Desmedida. Porque no la mató, porque gracias a Dios no pasó otra cosa, pero la señora está hospitalizada. Y todos tenemos derecho. Pero de la puerta para adentro es tu casa y tú podrás hacer a lo mejor hay cosas. Y aún así no todo te está permitido. Dice un versículo bíblico. Todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y si no tenemos consecuencias de lo que hacemos y como papás lo solapamos. Oye, yo vi lo que ya hizo mi hijito. Vamos, te voy a entregar. Vamos, hay consecuencias. Hay que pagar lo que le pasó a esta persona, a la señora. O sea, pero, ah, ya salió. ¿Y qué vamos a hacer? Hablar de esto y decir que no va a pasar mañana o que ahorita no está pasando. Claro que está pasando. Pero nosotros como papás tenemos la responsiva de también no solapar este tipo de situaciones. Porque a lo mejor yo también como papá estoy sufriendo la violencia de ese hijo conmigo. Por eso me callo, por eso ni siquiera lo denuncio. Así es. Porque está alcoholizado y cada vez que se alcoholiza y llega me puede lastimar o se pone violento. Lo otro es que pienso yo que ya nuestra comunidad o nuestras autoridades, en este caso, deben de trabajar en cuestiones más preventivas que en consecuencia. ¿Ok? Las consecuencias ya las sabemos. Personas golpeadas afuera de un antro. Personas balaseándose adentro de un antro. Personas golpeando a guardias de seguridad. Personas en el volante con alto consumo de alcohol. Atropellamientos, accidentes automovilísticos están al día. Y pienso que también viene de esta parte de no actuar en prevención. Mira, Luis Alberto, en Estados Unidos, cuando estás en un partido de béisbol, de fútbol, en un concierto, en un estadio, frenan la venta de alcohol por ley 45 minutos antes de que el evento se acabe. Tú vas, buscas una bebida alcohólica, ya no la vas a encontrar. Aquí, en el estadio de béisbol, se acaba el juego y todavía da para una hora más o más. Que se hace la fiesta de esta post-juego, ¿no? Y todavía se convierte el estadio en una tremenda cantina con un abuso de alcohol desmedido porque no la cierran. Y las personas esas ocupan sus vehículos y se van al volante y después se quejan de los retenes, se la juegan yéndose por otros caminos donde hay retenes. Juzgan a nuestra autoridad por poner retenes, por poner doppings en el camino. ¡Qué tramposas son las autoridades! Pusieron a un antidoping, un reten con antidoping afuera del béisbol. Si sabemos que nos estamos divirtiendo, oye, ¿a qué hora se acabó el béisbol? ¿Y de qué hora a qué hora tú le seguiste en el evento? Esto es un sin control. Las personas han perdido ya esa independencia, digamos, autonomía para frenar el consumo. De alcohol, topa en el alcohol y no otras cosas, ¿no? Pero sí hay un uso desmedido. Las personas cada vez nos controlamos menos en la ingesta. No tenemos alguna estrategia o una técnica, digamos, para tomar de manera más pausada a lo largo del evento. Entonces, sí, pareciera que el mundo se va a acabar y manejamos vehículos de manera muy irresponsable. Pero no nomás eso. Somos la cuna de los adolescentes que vienen atrás de nosotros. Son nuestros hijos los que nos van a ver llegar alcoholizados. Son a nuestros hijos a los que les estamos normalizando este consumo desmedido. Y sin pretexto, Luis Alberto, porque a veces no hay ni un evento especial para que un sonorense o una sonorense esté teniendo excesos o un consumo abusivo del alcohol. Entonces, no hay, no estamos actuando tan bien en esta parte de la prevención. En eso, pero tampoco en contener nuestras emociones. Pues son las dos cosas. Y es un cóctel explosivo que está explotando. Sí, o sea, no trabajamos en... Está saliendo todo. ¿Cómo lo estamos comportando? ¿Cómo andamos en la violencia al volante? ¿Cómo no me importa si te mato? ¿No te importa si te golpeo? No hay consecuencias. Ahora le va. Soy yo, 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 yo. Somos unos egoístas. No importa lo demás. Somos unos egoístas. Conclusión, ¿qué hacer para esto? Primero que nada, debemos denunciar todo este tipo de situaciones. No permitir ni una más, porque esto puede llegar más lejos. Y sobre todo, también nosotros tener un nivel de conciencia de cómo estamos y qué estamos haciendo. Papás, volvemos a lo mismo. Mi hijo no se hizo. Mi hijo lo formé. Mi hijo viene de casa. Mi hijo es responsable y si yo no le he puesto límites, la sociedad le tiene que poner los límites que tú no has sabido ponerlos. Y estas son las consecuencias de los actos de no haber límites en casa y de no haber realmente un trabajo de las emociones. Puedes ir a todas las universidades, tener un título y tener muchísimos, un currículum muy amplio. Pero, ¿qué pasa? Si no manejas, si no manejas tus emociones, vas a hacer estas cosas y peores cosas. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Y nadie nos da materias para trabajar nuestras emociones. Y por ahí tenemos que empezar en el equilibrio del ser humano. Somos mente, cuerpo, alma y espíritu. Y nada más, a veces nutrimos la parte del cuerpo, que porque voy al gimnasio, que porque esto. Pero simple y sencillamente las emociones están a flor de piel en cada momento de nosotros. Entonces, no son buenas ni son malas. Pero sí, la violencia es el extremo de lo que puede ser una ira mal controlada. Maril, ¿cómo se llama? Bueno, yo quisiera decirle a tu audiencia que todos los días, Luis Alberto, que abrimos los ojos en la mañana, es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Es una oportunidad donde nosotros decidimos el tipo de persona que queremos ser y que vamos a ser a partir de nuestras acciones. No a partir solamente de lo que soñamos ser como algo utópico. Para yo llegar a ser la persona que quiero ser, tengo que realizar ciertas acciones que tengan una congruencia con mis mayores deseos de ser una buena persona. Y de ser una persona, digamos, no ejemplar, pero muy positiva para mi entorno. Entonces, todos los días, te digo, tenemos esa gran oportunidad mientras está escrito, ¿no? Mientras haya sol debajo de nosotros, arriba de nosotros hay tiempo. Y lo que te quiero decir con esto es que también reflexionemos sobre el mundo que le estamos dejando a las generaciones. Estamos dejando a unas generaciones deshumanizadas, fuera de sus personas, ¿sí? Y debemos de trabajar en ellos. Tal vez estos chicos no eran padres y madres de familia, pero son tíos, pero son padrinos, pero son hermanos de, y sobre todo somos hijos de. Y esto que pasó no solamente afecta directamente a la familia del guardia y tremendamente su salud, sino también a la familia, a las parejas, a los hijos e hijas de las personas que cometen estos abusos. Entonces, nosotros tenemos que tener una responsabilidad con respecto a nuestra persona en el manejo de la ira, en el manejo del rencor, en el manejo de la tristeza, en el manejo de la felicidad. Porque hay quien no sabe expresar tampoco su felicidad en el manejo de la empatía. Y si a todo esto le sumas que estamos desarrollándonos en un estado de ambiente alcohólico, pues entonces no es nada positivo, ¿no? Entonces, estamos pensando cómo sobrevivir a lo lúdico y cómo me voy a divertir mejor, pero no solamente cómo, y no, perdón, cómo ser mejor persona. Entonces, mientras yo no tenga conciencia y límite sobre mis actos y mis conductas, en este caso de violencia, no debería yo estar expuesta a ningún tipo de consumo hasta que no resuelva cómo yo voy a manejar mis emociones. Entonces, definitivamente yo pienso que la fiscalía debe de hacer una recomendación de que estas personas vayan a algún tipo de terapia. Pero a los padres y madres de familia que nos escuchan, si tienes un hijo de 17, de 18, de 19, de una edad joven que ya empezó con la ingesta de alcohol, pero tú notas que todavía no tiene un control de sus emociones, que todavía te da portazos, que se va sin avisar, que no te responde el teléfono, pero sobre todo que no puede regular sus límites, invítale, invítale a dejar ese tipo de cosas para después. O nunca, Luis Alberto, hay personas que nunca van a poder tomar. Hay gente que tomando baila, hay gente que tomando le da sueño y se sienta, hay gente que tomando comete alguna infidelidad, hay gente que tomando golpea y abusa, sí, de la mujer que tiene a su lado o de los hijos y de las hijas. Entonces, hay personas que definitivamente, biológicamente, no toleran y no pueden con la ingesta de alcohol. Hay personas que se ven alcoholizados después de un conato de violencia como este y no se reconocen, Luis Alberto. Puede ser el caso de estos muchachos que estén viendo su vida y digan, me desconecté, no sé qué pasó conmigo. Entonces, sí hay una parte biológica en la ingesta de alcohol, si es que hubo en esas cantidades, donde el cuerpo no lo recibe en muchas personas y detona cosas en esas personas. Te tengo malas noticias, tesoro. Ay, no, Mayra, por favor. Desde los nueve años empiezan ya el consumo de alcohol. Sí, claro, claro. Te fuiste muy lejos. Sí, claro. Te fuiste muy lejos y la verdad es un problema social muy grande que tenemos. Pero si abres el refrigerador de una familia sonorense y en vez de encontrar dos litros de leche, encuentras un six-pack que se está esperando ser tomado durante la semana, ¿qué nos podemos esperar? Entonces, pensamos que los hijos e hijas, es cierto, no pueden empezar en edad temprana, pero estamos tan confiados que no ponemos una buena regulación. O, ¿yo por qué me voy a cohibir de tomar? ¿Por qué me voy a restringir? Porque tengo hijos e hijas en mi casa. Yo soy adulto y tengo el derecho, pero también tienes una gran responsabilidad. Y vuelvo y cierro con esto. Si tenemos nosotros hijos e hijas en los que estamos teniendo problemas en el manejo de emociones que ellos nos manifiestan, que no saben cómo proyectar sus diferentes tipos de emociones, ni ellos ni nosotros debemos estar expuestos a ninguna ingesta. Ocupémonos de lo que nos tenemos que ocupar, de una crianza positiva, de una crianza amorosa y de dejarles el mejor mensaje. Somos muy egoístas. Creemos que porque tenemos un buen trabajo, que porque nos va bien, podemos cometer este tipo de abusos. Estamos muy equivocados. Es muy triste lo que pasó. Duele ver los videos, como es un abuso de poder, no solamente desde una economía diferente, sino de personas con una educación muy diferente a la que posiblemente tenga el guardia deshumanizados totalmente, Luis Alberto. Totalmente de acuerdo. Muchos comentarios de aquí. Voy como comentario de la audiencia. Les agradezco mucho. ¿Dónde te pueden seguir? Mariel Montes. Doctora Mariel Montes en Instagram. Doctora Mariel Montes en Facebook. Y pues los seguimos invitando a seguirnos también en Amigadate Cuenta los días miércoles. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Contactar? Estoy en el celular 6621-895592. Facebook e Instagram. Estoy como psicoterapeuta. Mayra Leiva Nieblas. Y bueno, trabajemos todas nuestras emociones, que yo creo que es parte de estar bien todos los días. Totalmente de acuerdo. Todo lo que dice.